Ari Gameplays afirmó que no le fue infiel a Juan Guarnizo La relación, chicos, no terminó por una infidelidad ni de un lado ni de otro La streamer, que recientemente confirmó su divorcio y separación con Juan Guarnizo después de varios años de relación Decidió referirse a lo que tiene que ver con los rumores que circularon en las redes sociales En donde los usuarios teorizaron que la ruptura se podría haber dado a raíz de alguna infidelidad Sin embargo, la mexicana sostuvo que esto no habría sido así Quería tocar algo súper rápido, tocar base antes de seguir con el directo normal Déjenme muteo tantito las alertas para que no se escuche tanto ruido de fondo Lo de que haría es como el de Ama, como el de Ama, ¿cómo es? ¿A qué te refieres? Yo sé que decir esto como que no va a solucionar mucha cosa Yo sé que la gente que tiene intención de dañar pues va a seguir con la intención de dañar Y la gente que quiere seguir tirando odio o que me odia va a seguir haciéndolo Esto especialmente pues va dirigido a las personas que aprecian a Juanito y que me aprecian a mí Yo sé que no tengo que dar explicaciones porque no hay explicaciones que dar Pero sí quería dejar claro que la relación no terminó por una infidelidad ni de un lado ni de otro Así que vamos a dejar de buscarle tres pies al gato Las cosas pueden terminar bien y así es como se está haciendo y así es como se va a seguir haciendo Con eso ya quiero cerrar el tema, no es algo de lo que me apetezca seguir hablando No es mi tipo de contenido, a mí me gusta ser muy transparente, venir a sentarme aquí, platicar con ustedes, jugar algo Entonces solo quería como dejar eso muy claro porque creo que eso se debe de aclarar Y fuera de todo eso creo que no hay otra cosa más que mencionar y así se va a mantener la situación y el tema, ¿vale? Solo quería aclarar eso para la gente que nos quiere mucho a los dos Y gracias por sus corazoncitos en el chat ¡Gracias!